por qué decir verdad yo ya no puedo estar ni un día más ¡Muebles! 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 ¡Epa! 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 ¡Parape! 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 ¡Muy, músicos! ¡Muebles! ¡Pero de hecho! ¡Amigo! ¡Muebles! ¡Muebles! ¡El borracho! ¡Muay! ¡¿Qué vamos haciendo?! Se llamó borracho ¡Porque ya sabe a Marcialita! ¡Es el perro loco! ¡Ahora zapatero! ¡Vamos a ver! ¡Que saque la vuelta! ¡Vamos a ver! ¡Que saque la... ¡Que le tiene! ¡Que le saque la vuelta! ¡Que le saque el otro! ¡Aguas! 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 ¡Sinjo! ¡Es el perro loco! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Tremendo! y no es el que empezó a Dios y empezó a votar el llano y nos informan amigos que en el centro viene y compadre gracias por el comentario el parámetro nos montan perfectamente se llama Callejero, se llama Callejero el pie de corto el pie de corto hoy no dio cuenta de venta ahí está la jugada se llamó el pie de corto el pie de corto muy conocido muy conocido aplauso, aplauso aplauso la chivaca los amigos de la de mi gata a la casa que viene a la fiesta nos muestra los ánimos de trabajar es la que le va a ganar y con la monta siempre te lo mando así está con la tribuja con todos los campos y ahí estamos de su equipo vengan a ver 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 vaya buena vaya buena señores es un acento si señor ahí está ahí está el amigo que le llama que los dos pocas eran con brazos ahí está vaya con brazos vaya manera si señor las pruebas con brazos de frente ahí en la cadena de la cadena el chelazo abas abas el chelazo el chelazo el chelazo rosta aquí así vamos a ver los amigos de esta Especially ¡Eso! ¡Eso! … La salida del todo. Ahí está... ... Con el zumo Pico por el cielo. ¡De quién traeremos esta vuelta! ¡Gracias, todos! ¡Gracias, todos! ...en especial a los amigos del grande. ¿Qué te pasó hoy, Nico? ¿Qué te pasó hoy? ¡Eso! ¡Gracias, señores para la banda! ¡Gracias! ¿Cómo avisas, amiga? ¡Adelante! ¡Venga! ¡Venga, más o menos! ¡Venga, más o menos! ¡Vámonos bien, igualito! ¡Y ahí quedó la vuelta! ¡Un aplauso, braza!